Alcaldes, secretarios de infraestructura y de planeación de los municipios recibieron inducción frente al uso de plataformas disponibles para las entidades territoriales, a fin de estructurar de forma idónea los proyectos específicamente en vías terciarias del departamento. En los diferentes temas que se capacitaron a los alcaldes municipales y a los secretarios de planeación y de obras de los diferentes municipios del departamento del Tolima, se dieron los instrumentos con los cuales cuenta el DNP y las diferentes entidades que asistieron el día de hoy a esta capacitación. En estas sesiones virtuales se presenta la ABC de Mandatarios Regionales, una plataforma web construida en el DNP, Ministerio de Transporte, INVÍAS, Colombia Compra Eficiente y el Programa de Gobernabilidad Regional de USAID, cuyos objetivos son facilitar el intercambio de información, promover sinergias y fortalecer las capacidades de los actores territoriales en los temas de mayor interés relacionados con la infraestructura vial regional. Y todas estas plataformas están disponibles para el uso de las diferentes entidades de los municipios, para los diferentes secretarios, las diferentes alcaldías para poder estructurar los proyectos de intervención de vías terciarias en nuestro departamento. Finalmente, la Secretaria de Infraestructura de Hábitat del departamento, Sandra Liliana García, celebró la realización de estas capacitaciones regionales e invitó a los encargados de infraestructura a hacer uso de este tipo de herramientas que promueven conocimientos y facilitan la gestión vial municipal.